Sí, no sé. Yo, la cámara y el micrófono nada más. Ah, tanto tiempo sin hacer un video. Dense un besito, que hijo de puta. ¡No, no, toquen! Por favor. ¡No, no, toquen! Por favor. ¡No, no, toquen! Sí, por favor. ¡No, no, toquen! ¿Esa es tu novia? No, es mi prima. No, hombre, esa prima. ¡No, no, toquen! Ya está. Perdón, estoy viendo. No lo decía, por favor, lo decía por todo, por favor. ¡No me pegues de nuevo, Kiefer! ¿Qué te importa si yo apago la cámara y empiezo a cagar a Piñaconi? Totalmente... ¡Pah, mirá cómo se levanta eso! Menos mal que no tengo novia, si no sería complicado. Soy un tipo que hace videos en YouTube, no tengo mucha materia gris. ¿Estaría ahora manteniendo relaciones sexuales con las youtubers más lindas de todas? Estaría todas conmigo. Yo soy más fanchero, ¿y? Opina de One Piece. Siempre hablé de One Piece que me encanta. Pensé que eras gay. Bueno, tengo cositas de gay. O sea, mi lado homosexual se fomenta con que luna. ¿Qué opinas del yaoi? Hay un yaoi que me gustaba. ¡Sigo! ¿A qué plataforma vas ahora, Guybel? ¡Stackle! No me acuerdo el nombre, pero el yaoi dentro de todo como género no me disgusta. ¿Esto es el yaoi? ¿Que hubiera el yaoi? Depende, depende, depende. Ponle Banana Fish me parece una serie muy buena en cuanto. Bueno, ¿cómo vas a reaccionar en Twitch, boludo? Hay que ser bien tarado, boludo. ¿Quién reacciona en Twitch? Modo sexo. Modo sexo. Si llegamos a 600 me veo osao con Kostri de Kirito. Coincido. Oda dibuja muy bien. La gente piensa que dibuja mal porque tiene un estilo distinto. Pero Oda dibuja muy bien. La nato... No, eso es verdad. Dibuja bien. Tomía conoce mucho. Antes me metía con la gente por su contenido. Ahora estoy en un modo, ¿viste? Estoy en paz con la vida. Estoy tranquilo. Y digo que cada uno a lo que quiera. ¡Soy Pablo! ¡Soy Tairon! ¡Soy Uniqua! ¡Soy Tasha! ¡Y yo! ¡Soy Alar! ¡Y somos... ¡Soy amigos tuyos! ¡Quemen a los putos! ¡Qué rico cola tenés! ¡Akura! ¡Dale que hay que comer eso! Si hay que coger, sí coge. Ningún hombre hace boludeces. Hasta que un par de tetas así... ...te pide que hagas algo que decís. ¡Soy Litter! ¡Soy Litter! ¡Es mejor que One Piece! ¡Yo otro más! ¡Soy Litter! ¡Es mejor que One Piece! ¿Cuál otro tengo por ahí? ¡Saman King! ¡Es mejor que One Piece! ¡Ohio! ¡Me han dicho que tengo la voz de Bakugo! ¡No lo sé! Pero... ¿Que pueda ser el Baka? ¡Puedo! ¡A ver! ¡Lo voy a intentar! ¡Me gusta mucho el hentai! ¡Qué linda que estás! ¡Hija de puta! ¡Me gustan las lolis! ¿Sabés qué? ¡Soy gay! ¡Ayer salí con un chico! ¡No sabés, gorda! ¡Era de Capricornio! ¡Bueno! ¿Y vos sabés que yo soy acuariana con Ascensión en Tauro? ¡Que somos re compatibles con lo de Capricornio! ¿Tienes cinco? ¿No importa? Para el sexo no hay edad. ¡Sí! ¡Tienes seis años! ¡Sí! ¡Tienes doce! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Por qué Ilu puede mirar del culo a las de diez? Y... Si tengo a tu hermana de doce acá, está todo mal. ¡Ay! ¡Quiero una pija! ¡Ve a que Anogainax! ¡Ossi! ¡Aca en la cara! ¡Ah! 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 ¿Tienes cinturón o no? ¡Goda! 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 ¡Oh, Goda! ¡Goda! ¡Goda lo hizo de nuevo! ¡La lengua! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dícaro! ¡Ah! ¡Dícaro! ¡Ah! ¡Espectacular! Pregunta seria. Yo a vos no te escogí. ¡Ja, ja, ja, ja! A vos. Aquí está viendo esto. ¿No te cogí? A vos. A vos. Mirame la cara. ¡Mirame la cara cuando te hablo! Mirame la cara, puta. Los ojos. No te cogí yo. Yo no te cogí. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no te cogí, ¿verdad? Gracias.